una de las primeras preguntas que nos hacemos para este tipo de juego es qué personajes me voy a escoger con cuál voy a empezar y efectivamente en este primer tutorial que vamos a hacer de dragons and dragons dark alliance es para conocer cada clase de una forma introductoria pero lo dicho cualquier recomendación que me queráis dejar también en los comentarios es bienvenido como siempre y en la descripción os voy a dejar un nuevo servidor que he creado para discord ya somos un grupito de personas que se han unido para poder jugar en cooperativo ya que estás esperando únete si es que simplemente te vas a la descripción del vídeo le das a unirte y si os gusta este vídeo no preocuparos porque ya tengo en mente ciertos contenidos build pues algún tipo de consejos tips los secretos que nos vayamos encontrando y cualquier cosa que me queráis recomendar y vamos a comenzar este vídeo primero hablando de los atributos y luego por otro lado hablando de los personajes de cada uno de ellos sobre los atributos quiero hacer una introducción más que nada para que se sepa cuáles son cada uno de ellos y así se entiende mejor a la hora de aumentar el nivel de tu personaje y subir un atributo y comencemos por los atributos que en concreto hay seis tenemos fuerza destreza constitución inteligencia sabiduría y carisma en cuanto a la fuerza tenemos que concede un bonificador del daño físico y proporciona una mejora de armadura determina la potencia y la actitud física en cuanto a destreza mide la agilidad y el equilibrio si subimos la destreza también lo hacen el daño crítico y la posibilidad de golpe crítico en cuanto a la constitución mide todas las formas de resistencia es decir el aumento del aguante la regeneración de aguante y los puntos de golpe la inteligencia refleja el conocimiento de un personaje proporciona un aumento al daño elemental y a la penetración de estado y reduce los tiempos de recuperación tenemos la sabiduría que proporciona un aumento de resistencia al daño elemental y de resistencia estado por lo que la diferencia entre inteligencia y sabiduría es que inteligencia se refiere realmente a lo que tú causas como daño elemental y la sabiduría sería todo lo contrario es decir la resistencia que tú tienes para ese daño elemental o de estado y por último tenemos carisma que aumenta el índice de carga de la habilidad suprema es decir la habilidad principal del personaje y el radio de proximidad ten en cuenta que cada personaje tiene diferentes tipos de habilidades un poco más básicas y luego tiene la habilidad suprema estos son los seis tipos de atributos que nos vamos a encontrar pero os voy a explicar un pequeño detalle para que lo sepáis para que lo utilicéis durante la partida y lo veáis bien cuando estéis en el menú del personaje vais a ver en la parte de arriba ciertos símbolos que representan bueno pues a unas estadísticas y luego la parte de abajo veremos lo que son los atributos cuando aumentamos un atributo de un personaje aumenta ciertas estadísticas y no solamente los atributos son los que nos van a ayudar a aumentar las estadísticas de nuestro personaje como sello eso muy fácil cuando estoy en el menú del personaje simplemente le vamos a dar al cuadrado o al botón correspondiente que viene justamente en mostrar detalle abajo a la derecha y aquí te aparece cada uno de los símbolos y el significado de cada uno de ellos por ejemplo las espadas significa ataque pero ataque está dividido en diferentes estadísticas y también podemos comprobar que está dividido en diferentes columnas tenemos el total sobre el personaje el equipamiento que vemos los dotes y los atributos como estadística principal tenemos entonces ataque defensa concentración daño elemental y resistencia elemental todo ello constituye lo que viene a ser el poder de combate que es este símbolo del puño que aparece aquí todo ello pues irá aumentando las estadísticas de nuestro personaje a medida que vayamos mejorando esta sería la parte de los atributos un concepto básico que ya luego más adelante hablaremos de ello pero por ahora como introducción creo que está bastante bien así que si tenéis algún tipo de duda déjamelo en los comentarios continuamos pues con los personajes y no preocuparos a la hora de crear personajes tenéis creo que 6 o 7 ranuras diferentes para poder crear incluso podéis repetir el mismo personaje pero siguiendo bueno pues porque queráis conseguir otras cosas diferentes y vamos a comenzar con el primer personaje vamos a hablar primero de la parte básica de lo que nos encontramos como introducción y luego veremos un poquito sus habilidades y algunos detalles y como no aquí tenemos a drich de raza draw clase explorador y rol duelista asesino este personaje de los más escogido por lo que he estado escuchando hasta ahora ataques rápidos y gran movilidad y es cierto súper rápido realiza ataques por la espalda contra los monstruos vulnerables puede activar un ataque en equipo al realizar una parada o un ataque por la espalda como lo que viene a ser un asesino súper rápido fijaros los atributos que aquí es donde yo me quiero parar un poquito porque donde destaca bastante es la destreza como no en la fuerza de la constitución está bastante bien vale 7 puntos nada más comenzar pero la destreza ahí es donde vamos a destacar a este personaje como contra tenemos sabiduría y karima tened en cuenta que la sabiduría realmente es la resistencia a los daños elementales o de estado por lo que es poco resistente a ese tipo de daño al principio no preocuparos porque los enemigos no suelen utilizar demasiado este tipo de daño pero no estaría de más que le subáis un poquito la sabiduría cuando aumentéis de nivel de ataque supremo y ya os digo que este es el ataque la habilidad principal luego aparte tiene otras habilidades tenemos compañera astral ataca objetivo al azar situado en un radio de 20 metros alrededor de dritz y es inmune a todo el daño es decir por mucho que el ataque no le van a hacer nada este personaje como he comentado destaca bastante la destreza por lo que el daño crítico y la posibilidad de hacer crítico es muy alta ya os dije antes que tenía ahí una habilidad suprema y luego otras dos habilidades un poquito más básicas la habilidad suprema simplemente cuando se recargue esta barrita que veis aquí abajo a la izquierda pero en cuanto a la habilidad básica vamos a comprobarlo y aquí lo podéis ver en el apartado de equipar justo aquí abajo tenéis habilidades y aquí es donde nos muestra las dos habilidades que tiene actualmente poco a poco se irán desbloqueando otras habilidades para que lo pongáis en vuestro inventario por un lado tenemos desplazamiento entra en el plano etéreo y se vuelve invisible este personaje una vez que termina la invisibilidad pues tenemos golpes precisos y por otro lado tenemos nube de daga se rodea con un enjambre de daga voladora la daga infligen daño y causan hemorragia para que lo veáis mejor si solamente pulso una vez el botón de la habilidad se vuelve invisible y luego tenemos la segunda habilidad que es manteniendo pulsado el mismo botón simplemente fijaros como tenemos aquí la daga voladora que es una pasada sinceramente porque va destrozando a los enemigos que estén muy cerca en cuanto a movimiento tenemos por un lado movimiento y dote que no tiene nada que ver una cosa con la otra en cuanto a movimiento se centra especialmente en el daño contra el enemigo y también en las evasiones pero no preocuparos porque cuando ya tengamos la rama desbloqueada vamos a ir haciendo vídeos referente a todo lo que tenemos y en dote tenemos pericia el cazador y el explorador como por ejemplo aquí tenemos un aumento de pg pg para que lo sepáis son puntos de golpe y puntos de golpe son los puntos que puede recibir nuestro personaje es como la salud la rama de la derecha pues en este caso de la pericia se centran específicamente en objetos y la rama de la izquierda se centra pues la parte defensiva de nuestro personaje por ejemplo la reducción del aguante a la hora de evadir un bonificador de aguante una reducción del tiempo de recuperación o el aumento de los puntos de golpe en cuanto a las dotes del cazador se centra específicamente en el daño contra enemigo tanto el daño que hacemos como también el aguante que tenemos y no solamente eso sino que también por ejemplo podemos aumentar el daño crítico o la posibilidad de ese crítico una disminución del coste de aguante en todas las acciones que hagamos un bonificador de daño físico como estoy comprobando y en la parte del explorador pues se centra específicamente en la armadura en la resistencia de daños elementales por lo que tendríamos pericia y explorador orientado a la defensa y el cazador sería realmente para el ataque ya os digo que todos los personajes tienen golpe ligero y golpe más fuerte como por ejemplo en este caso este personaje pues lo podemos combinar como queramos nosotros realmente vale para poder utilizar la habilidad suprema como he comentado pues en este caso tengo que pulsar los dos yotis hacia adentro fijaros cuál es la habilidad suprema de este personaje simplemente le damos a los dos e invocamos este precioso animalito que destroza a los enemigos fijaros y él no recibe ningún tipo de daño tiene un límite de tiempo claro está así que nada usarlo cuando mejor veáis comentaros que aparte de todo lo que hemos estado hablando también tiene un modo disparo a distancia en este caso se trata como una especie de disco elemental fijaros apuntamos y lanzamos y os digo que este lanzamiento quita muchísimo daño muy rápido daña muchísimo y podemos evadir fácilmente y vamos con el segundo personaje y como ya hemos visto los conceptos principales vamos a ir un poquito más rápido duplicando así que aquí tenemos la arquera katibrie castiga a los enemigos a larga distancia con su flecha realiza acrobacia para mantenerse a una distancia segura y es cierto que es bastante rápida se puede evadir muy fácilmente puede activar un ataque en equipo realizando una parada o aceptando el último golpe a un monstruo con una flecha con la con lo que apuntaba fuerza 6 destreza 9 que está bastante bien también constitución 6 inteligencia 8 sabiduría 4 y tenemos de carisma 7 por lo que estaríamos destacando destreza inteligencia y carisma es bastante equilibrado sabiduría muy poco menos que la anterior así que hay que gastar mucho cuidado con esos daños elementales de estado de ataque supremo tenemos flechas arcanas esta flecha tiene un radio de alcance mayor infligen daño adicional y atraviesan objetos rompibles y monstruos en línea recta en cuanto a movimiento utiliza muchos golpes con patadas además de su arco pero comentaron que aquí podemos desbloquear ciertas habilidades como por ejemplo la andanada arrasadora este personaje se acerca mucho a lo que sería un support más que nada porque tiene esa parte de sanadora puede curar a los aliados y también puede realizar ataques en zonas como por ejemplo esta habilidad pero ya no solamente podemos sanar sino que también podemos revivir como esta habilidad resurrección revive a todos los aliados caídos dentro del alcance tenemos habilidades para poder apoyar al equipo también otras habilidades de ataque en zonas y para mejorar nuestro ataque físico es decir con las patadas en cuanto a dote tenemos sagacidad la arquera y zancada prodigiosa comentaron que sagacidad y zancada prodigiosa las dos se centran prácticamente lo mismo que el anterior es decir en la defensa de nuestro personaje aumento del punto de golpe una mejora la recuperación una bonificación de armadura como estoy comprobando y luego tenemos la arquera que sería más centrado en el daño a los enemigos por lo que tendremos cierta mejora para daño cuerpo a cuerpo y también mejora para el arco como por ejemplo este posibilidad de crítico con flechas incluso un aumento del daño de crítico tenemos por un lado pues los golpes ligeros como siempre y los golpes fuertes fijaros que los golpes ligeros realmente se centran en patadas y luego tenemos los golpes fuertes que sería utilizando el arco mucho cuidado porque aunque no lo creáis aunque sean flechas infinitas pero lo que es la resistencia de nuestro personaje se agota incluso disparando flechas por lo que en el momento que se agote va a disparar más lento e incluso los golpes físicos van a resultar mucho menos evade bastante rápido como estoy comprobando ahora mismo aquí tenemos dos habilidades con los que comenzar el primero de ellos cuando pulsamos solamente una vez vamos a curar a todos los aliados que estén dentro de esta zona y por otro lado tenemos una segunda habilidad al comenzar que sería como una especie de red de raíces y simplemente lo que hacen es que atrapan a los enemigos fijaros para que lo podáis comprobar y ese enemigo por ejemplo que estaba dentro de la zona está atrapado por esta red de raíces hace mucho menos daño que el otro personaje está claro tiene menos fuerza pero es súper rápida y podemos disparar a distancia sin ningún tipo de problema si mantenemos pulsado por ejemplo como cualquier otro personaje va a ser un ataque más potente en este caso por ejemplo utilizaríamos tres flechas como estoy comprobando ahora mismo aquí os recomiendo que con este personaje siempre estéis evadiendo intentando mantener la distancia porque cuerpo a cuerpo ahora mismo no es muy potente también podemos nosotros apuntar manualmente para poder realizar el ataque y la habilidad suprema pues la tenemos aquí con los yoshi hacia adentro y fijaros que esto revienta que da gusto a cualquier enemigo además lo puede atravesar muy rápida y si os gusta el combate a distancia esta es la mejor elección evade muchísimo pero ojo con esos combates cercanos porque no pueden ser tan efectivos y vamos con el tercer personaje y aquí tenemos al bárbaro a wolfgar ataque fuerte que destrozan armaduras hace a los monstruos vulnerables a los ataques posteriores puede activar un ataque en equipo al realizar una parada o un golpe potenciado y fijaros que aquí donde destaca pues como no es en la fuerza destreza 6 poquito pero en constitución tenemos 8 inteligencia 5 sabiduría 5 y carisma 6 ataque supremo ira de tempo mantén pulsado r2 para realizar el giro de furia que inflige un daño inmenso en una zona intermedia este personaje aunque no lo creáis es muy resistente en cuanto al combate hace muchísimo daño eso lo podemos comprobar fácilmente como habilidades tenemos primero lanzamiento de martillo wolfgar conjura un martillo de energía mágica y lo lanza hacia adelante y por otro lado tenemos instinto primario obtiene bonificadores de daño y armadura que escalan según los puntos de golpe que haya perdido en cuanto a movimiento se centra prácticamente todo 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 en daño contra el enemigo este personaje por ejemplo no utiliza demasiado la evasión va directamente al combate contra el enemigo se puede realizar combinaciones con los ataques ligeros y los ataques fuertes y bueno puede crear por ejemplo incluso ataques en zona en cuanto a las dotes volvemos a lo mismo el primero cazador de la manada y el alce que sería el tercero los dos están centrados a la parte resistente del personaje como por ejemplo en este caso el lobo la mejora que tiene como por ejemplo este de aquí golpes brutales tiene un aumento de penetración de armadura un bonificador de daño cuando estamos sprintando incluso tiene cierta mejora para recuperar la salud el mismo como por ejemplo este furia de tempo 3% de derrobo de vida en todo el daño infligido por lo que cada vez que estemos haciendo daño al enemigo estamos recuperando tenemos esta primera habilidad para lanzar un martillo hacia adelante y la segunda habilidad pues fijaros que esto lo que hace es que aumenta tanto el daño físico como también la armadura que va a escalar más o menos dependiendo de los puntos de golpe que tenga nuestro personaje fijaros que el daño que realiza a los enemigos es bastante potente como podéis comprobar dos golpes tres golpes en ligeros y prácticamente lo aniquila y ahora vamos a ver con golpe fuerte por ejemplo en este caso reventamos prácticamente nada esto es que lo destroza todo para ser muy fuerte no es tan lento como yo pensaba este personaje es muy bueno en como combatiente cuerpo a yo pensaba que iba a ser el más lento pero parece ser que no fijaros vamos a hacer un ataque combinado con un golpe fuerte para que veáis que lanza una especie de terremoto hacia adelante y eso sería también como un ataque en zona vamos a reventar aquí un ataque en zona y fijaros que puede dañar a más de un enemigo a la vez podría hacer combo con ataque ligero ataque fuerte como estoy comprobando por ejemplo en este caso ataque fuerte fuerte y vamos con un ataque en zona que revienta es que revienta ya os digo tenemos también ataque a distancia como todos los personajes pero bueno en este caso lanzamos una especie de mini martillo como estáis viendo ahora mismo ahí una pasada un crítico vamos a utilizar por ejemplo la habilidad para que lo veáis ahí en línea y revienta lo que coja todos los enemigos en la misma línea puede evadir también bastante rápido pero bueno oye esto está hecho prácticamente para combatir cuerpo a cuerpo pero recomiendo que más que evadir que lo utilicéis por ejemplo para intentar colocaros la parte de la espalda del enemigo y ahora vamos a utilizar la habilidad suprema para que podáis comprobarlo fijaros 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 que esto ahora revienta que da gusto si mantengo pulsado el botón de golpe fuerte y aquí tenemos giro de furia vamos 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 y todo lo que cojamos aquí lo vamos reventando imparable como estoy viendo hace muchísimo daño como habéis podido comprobar también con un ataque en zona podéis evadir fácilmente pero aconsejo que esa evasión la utilicéis más bien para colocaros a la espalda del enemigo muy aconsejado para los que les gusta destrozar prácticamente todo lo que coja por medio con un combate ahí feroz y vamos con el cuarto y último personaje brúenor el enano escudero y fijaros que este sería el personaje que tiene el rol de tanque duro como una piedra experto en combate en primera línea y gestión de amenaza puede activar un ataque en equipo al realizar una parada o ejecutar a un enemigo exhausto daros cuenta que este personaje destaca en dos atributos muy importantes tenemos la fuerza y también la constitución en fuerza tenemos 9 en constitución tenemos 10 destreza a poquito 5 inteligencia 5 sabiduría está bastante bien 7 y karima tenemos 4 pero tanto la fuerza como la constitución hacen de este personaje un verdadero tanque como ataque supremo tenemos clan martillo de batalla un estandarte que crea una esfera de magia poderosa la esfera concede una resistencia física y elemental notable a todos los aliados dentro de su radio de alcance por lo que sería un gran apoyo para el equipo en cuanto a la defensa y la resistencia elemental y vamos a ver un poquito qué es lo que nos tiene preparado este personaje en cuanto a las dos habilidades básicas que tenemos al comenzar tenemos por un lado mofa provoca a los monstruos cercanos lo que aumenta la agresividad y reduce el daño que recibe y tenemos también esta habilidad del yunque mágico cae del cielo delante de brúenor cuando impacta causa daño a los monstruos rompe su guardia e inflige daño físico y de fuego con el tiempo mientras dura el efecto los aliados que entren en la zona obtienen una mejora de armas de fuego elemental fijaros que por un lado aumentamos la resistencia de los daños elementales de los enemigos a nuestros aliados y esto hace que aumente la mejora del arma de nuestros aliados bonificamos la defensa de nuestro aliado y también potenciamos ese ataque me gusta muchísimo este personaje la verdad en cuanto a los movimientos los principales por ejemplo como estoy comprobando aquí todo muy centrado al ataque pero no solamente eso sino que también tenemos movimientos para curar a nuestros aliados como por ejemplo canción de guerra golpea el escudo con el hacha para curar a los aliados y aumentar su aguante tenemos también pues ataques de zona como hemos visto con otro personaje como por ejemplo este pisotón sísmico para mí este personaje sería de lo más completo que hay muy buen combatiente de ataques en zona puede reventar perfectamente pero además potencia al equipo tanto en resistencia como en ataque y encima puede hasta curarlo lanzamiento de acero para utilizar por ejemplo un golpe con escudo torbellino que sería un ataque giratorio y luego tenemos ciertos ataques en línea como por ejemplo este de trituración de ola de frío dote volvemos a lo mismo el primero muy centrado a la resistencia a la salud de nuestro personaje y también al objeto como en todas las demás clases el segundo estaría más bien centrado a la parte del daño como por ejemplo explorador de mazmorra una mejora a un bonificador de daño del 15% contra enemigos de élite y como utilizamos mucho el tema de los escudos de las paradas buen defensivo pues también tenemos bonificación cuando bloqueamos como por ejemplo maestro del combate bonificador de daño físico del 15% durante cinco segundos tras bloquear un ataque y por último el yunque donde vamos a aumentar por ejemplo un bonificador de armadura un bonificador de resistencia a estado generar una combinación muy buena para defenderse y para atacar y como todos los personajes tienen su lanzamiento a distancia como podéis comprobar por ejemplo este pequeño mini escudo y ahora la primera habilidad que he utilizado la que os comenté antes y la segunda sería esta misma de aquí este yunque que empieza a reventar que da gusto todo lo que aparezca alrededor y aparte para aumentar esa potencia de nuestros aliados no es muy rápido a la hora de atacar pero os aconsejo que utilicéis el contraataque es decir primero bloqueamos y aprovechamos para atacar y reventar al enemigo fijaros que luego empezó un poquito lento pero al momento que ya empieza a hacer los combos es un no parar daña muchísimo y se defiende bastante bien así que sería prácticamente la mejor combinación que hay en cuanto a los personajes la evasión no es muy buena la evasión de este personaje no es demasiado recomendado más que nada porque no se suele desplazar demasiado contra enemigos débiles pues sí pero cuando toque un enemigo un poquito más fuerte va a costar mucho esquivar esos golpes en zona vale en cuanto a habilidad suprema pues aquí lo tenemos vamos a utilizarlo para que podáis comprobarlo y fijaros que esta es la zona donde digamos afectaría esta habilidad suprema que comentamos antes estos son los cuatro personajes que existen actualmente en este juego os he dado una explicación básica una introducción de cada uno y más adelante pues tendremos vídeos más específicos para cada personaje este tutorial quería pues ayudar un poquito a tomar una decisión y que tengáis una pequeña idea de lo que os vaya a encontrar yo voy a dar mi recomendación como personaje más completo para poder comenzar y si os gusta también el tema del apoyo al equipo yo voy a recomendar el enano realmente para mí me parece el más completo de los cuatro me parece un personaje que destaca mucho en el daño que realiza en la defensa que tiene y en el apoyo que puede otorgar a sus aliados me encantaría que me dejarais en los comentarios qué personaje vais a escoger o cuál habéis cogido como primero y recordad que en la descripción tenemos un grupo de discord para que te una con nosotros para este juego en concreto dicho lo dicho espero que haya gustado este primer vídeo tutorial vamos a darle mucho cariño mucho amor y nos vemos en otro vídeo chao